Los dos a ninguno. Acá viene Nacional, pelota profunda para Cigliotti, tiró cruzado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional el Puma! Emanuel Cigliotti se filtró en el área por derecha y en el disparo estuvo la de sorpresa porque pateó cuando nadie lo esperaba, ni siquiera Rossi y la puso con una precisión maravillosa contra el palo derecho del arquero que la quedó mirando. Cinco del primer tiempo y abre la cuenta el bolso al Puma. Emanuel Cigliotti, Nacional 1, defensor 0. No había pasado demasiado en el partido. Es un gol que viene prácticamente del test del vestuario. Antes de los cinco minutos aparece la primera situación peligrosa que termina siendo la apertura del tanteador con todo lo que eso significa. Una gran pelota para Cigliotti que marcó muy bien el pase pero que además después tiene mucho mérito como Ancara marca en la recepción de la pelota, el movimiento adentro del área y sobre todas las cosas la definición. Rapidito en el amanecer del partido nacional se pone adelante 1 a 0. El pase de Carballo fue muy bueno, pero lo de Cigliotti fue espectacular. Se lo comió a Rocha con el movimiento de cuerpo, quedó perfilado, la cruzó, parecido a aquel gol contra Plaza que pega en el palo y entra Zavala. Parecido remate, parecido al lugar. Cigliotti tiene que jugar adentro del área. Golazo de Cololo. Y acá viene el defensor. Les hasta la vista plagas. Llegará el centro desde la izquierda por parte de Leandro Otormin. Hay córner para el Club Nacional de Fútbol que busca el segundo. Llegará Leandro. A ver cómo la sirve desde la izquierda y con pierna derecha. Será para Cigliotti, para Marichal, para Coelho. También espera Carballo, el segundo palo va a 13 y el Torito queda en el rebote. Y otra vez la mueven en corto. Vino para Zavala, Zavala para Camilo. Control y le pega Cándido por abajo. Gol. Gol. De Nacional Camilo también Cándido. La movió el bolso en corto desde el córnero. Otormin, Zavala, Zavala, Cándido y Cándido. Controlo primero y sacó un latigazo rasante que se incrustó en el palo izquierdo de Rossi. 32 del segundo tiempo y ahora sí el bolso los cumple feliz. Cándido dice Nacional 2, Defensor 0. Bueno, le dije muchas veces a lo largo del partido que esta película la habíamos visto en reiteradas oportunidades. Que el chico va, que el equipo en desarrollo quiere, que en este caso Defensor Sporting tiene muchas situaciones a disposición. Y si no las mete, lo termina sufriendo en su propio arco. Nada había hecho Nacional en este complemento. Nada había hecho Zavala desde su ingreso. Sin embargo, hace la jugada previa, la que termina de córner. Y de ese córner termina apareciendo una notable definición por parte de Cándido. Que es de los jugadores que la pasó peor en el partido. Pero que paradójicamente le termina dando el triunfo nacional. Y marcando sufrió, marcando no pudo, marcando se llevó un baile bárbaro. Subiendo prácticamente, no había pasado la mitad de la cancha. Y en la primera que le queda, una linda jugada preparada de córner. Asistencia de Zavala. Sacó un latigazo de zurda abajo al palo izquierdo. Nada que hacer para Rossi. Nacional, ni que hablar que sí merecerlo, va ganando 2 a 0. Golazo de Cololo. Y decíamos que era injusto el 1.